El 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios de la Cruz Roja, un día especial para quienes realizan labores de socorro y ayuda. En Napo se registran más de 200 voluntarios. El voluntario crujista es una persona que va todo de sí, de corazón, deja sus familias, deja todo lo suyo por apoyar a la gente vulnerable. Estamos siempre en momentos de desastres, en momentos de emergencias, donde la gente necesita el apoyo. Seríamos y somos las primeras personas que ingresamos en momentos de desastres, en momentos de dolor, de las personas que necesitan el apoyo del voluntariado a nivel mundial. Estas personas no reciben remuneración por el trabajo que desarrollan, lo hacen por el espíritu colaborador que albergan en su interior, pero necesitan recursos para ejecutar las acciones de respuesta ante los llamados de auxilio por lo que solicitan a las autoridades apoyo. Reunirnos en familia crujista y luchar más para así poder ayudar más a los que los necesitan en caso de emergencia de desastres y que las autoridades vean el esfuerzo que nosotros hacemos y que nos ayuden. Lo más complicado se nos hace es la falta de recursos que nos hace falta tanto a la Cruz Roja, la imposibilidad muchas veces de atender a alguien, de poder ayudar, por ejemplo en casos de emergencias médicas. Cuentan con una ambulancia para transportar a pacientes y llevar a casas de salud a quienes necesitan atención emergente. Aseguran que esta vocación les ha traído momentos de mucha satisfacción y que al ver la sonrisa de quienes reciben sus servicios profesionales los llena de mucha alegría. Viva a que las personas con un simple gracias, una sonrisa, eso es gratificante para todo el voluntariado. Nosotros ante una emergencia, una situación que amerite, nosotros con todas las fuerzas, las ganas de trabajar vamos a apoyarnos. En ocasiones no conocemos el significado del voluntariado y no valoramos el trabajo de estas personas que sin pedir nada a cambio, dejan todo de lado y acuden a los distintos llamados, salvando vidas y aportando para el desarrollo de nuestro cantón, provincia y país. Feliz día a los voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.